Por aquí es, ¿no? Enfrente, enfrente, enfrente Enfrente, en medio ¡Ay, no mames a mí! Buena bola, ¿eh? Buena bola Oh, pues el vato encantado a la bestia ¿No es lo que quería? No, 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 güey Ah, no cayó, güey No, no cayó, güey Me aventó como dos kilómetros a la verga y no cayó O sea, es mamón, güey, neta, güey Chale, güey